Jaime Castillo Copado, oficial del registro civil en el municipio, informó que durante el mes de mayo hubo un muerto por COVID en Puerto Vallarta. Cabe destacar que en abril no hubo casos, mientras que en marzo solo levantaron dos actas de defunción por este motivo, sumando en lo que va del año 56 fallecidos. En los últimos dos meses, lo que concierne a abril y mayo, solamente tuvimos un caso por registro de defunción en causa COVID, lo cual es una buena noticia. Lo que nunca habíamos tenido creo en dos años, es un mes en cero, como fue abril, y mayo se mantuvo también muy contenida esta enfermedad. Habrá que esperar a ver cómo se pone junio y julio y lo que falta del presente año. Es así como después de haber descendido la estadística cero, vuelven a darse defunciones, lo que coincide con el incremento de contagios en la ciudad. Cabe recordar que en febrero habían repuntado considerablemente los descensos para esta pandemia con 37 casos, mientras que durante el mes de enero se dieron 16 fallecimientos. Durante 40 días entre diciembre y la primera semana de enero no asentaron ningún acta de defunción, cuya causa fuera COVID, pese al disparado aumento de contagios por la variante Omicron. Los últimos meses son muy inferiores a los del año pasado, pues en agosto las cifras llegaron a 200 en sus 30 días. El licenciado Jaime confirmó que están por poner en funcionamiento el actario con el respaldo de la presidenta del DIF, María de Jesús López, en la oficialía 1 del centro de la ciudad, y dará servicio no solamente a las personas que requieren amamantar o atender a sus bebés allegados al registro civil, sino que será para toda la población con la asesoría de especialistas. Lo único que estamos esperando es ponerle fecha para su inauguración, limpiar el espacio y ponerle orden. La verdad es que estamos muy contentos, hemos recibido un gran apoyo de la presidenta del DIF Puerto Vallarta. Ella nos ha dado todo el apoyo gracias a que ella ha amadrinado este proyecto y con la venida de nuestro señor presidente y con el apoyo de todas las áreas, seguramente cualquier día que la agenda nos permita estaremos inaugurando. Ya sería estudiar, si nos conviene irnos en agosto, la primera semana es la semana de la lactancia materna. Hemos recibido un montón ya de exhortos y de comunicaciones de otras instancias de gobiernos, como la Secretaría de Salud, que ya invitan a todas las dependencias, a todas las organizaciones e instituciones a que tengan sus lactarios, sus salas de lactancia. El maestro Castillo Copado indicó que siguen atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias, por lo que aún no cantan victoria y siguen trabajando mediante citas los registros de nacimiento e invitan a la población a que por correo electrónico les hagan las consultas necesarias. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.